Hola Clan Poderoso, aquí os traigo un nuevo vídeo de Héroe donde hablaremos de Peter Bourgeois de Canadá. Bueno, en este caso era un jugador de hockey que se volvió tenista y se hizo muy famoso, pero no dentro del mundo del tenis, sino como entrenador. Ahora os leo su historia. Peter Bourgeois, Canadá, un joven jugador de hockey sobre hielo, sufrió un violento incontronazo con un contrario, que le dejó postlado sobre el hielo, con toda la parte inferior de su cuerpo paralizada. Se prometió que si volvía a andar, dejaría el hockey para siempre. Al cabo de una hora, pudo volver a levantarse. Hició la su palabra, rejuicio a sus cosas y se hizo al propósito de convertirse en tenista profesional. Aunque nunca llegó a estar entre los mejores, lo dejó en su empeño hasta llegar a ser uno de los entrenadores más admirados de todos los tiempos. Y fundó la empresa dedicada a la gestión del tenis más grande del mundo. Esta historia, real, que no quedaos con eso, que nunca os cuento cuentos ni leyendas, sino que son personas reales, que ahora os enseñaré aquí en el Twitter. Pues nos hace ver que no nos tenemos que centrar en una cosa, porque él, por ejemplo, estaba con el hockey, tuvo este accidente y llegó a ser tenista. Así que no os preocupéis, hay mucha gente, hay muchos casos, por ejemplo, yo sé uno de Curio Iglesias, el cantante, que antes era futbolista. Tuvo también un accidente, tuvo una lesión y entonces se dedicó a cantar. Y mirad, se ha ganado la vida. Así, así que no os penséis que tengáis solo un sueño, sino que si se os clunca vuestra carrera por cualquier cosa, siempre hay una salida. Y esto es lo que nos explica Peter en su historia. Espero que os haya gustado el vídeo, dejadme en comentarios si os ha pasado alguna cosa así, no tiene que ser tan grave, sino que habéis tenido una idea y por algo no ha podido ser y habéis conseguido otra. Y veréis como esto os anima a seguir adelante. Nos vemos. Recuerda suscribirte y activar la campanita.